Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas coquillas, siempre sonido, sonriente, dame que es grande mi confusión. Agua, cayendo del cielo, agua, con furia y sin freno, lava todos mis reglas, recuérdame en tus hojas la bendición. Guerras, amores y fuegos, fuegos, relámpagos, truenos, barcos, montañas y sueños, todo descansa en tu corazón. De la clara, de la vela, de mis manos. Se escorrea, me besaba, me envolvía, pero siempre agua se guía, amanecer, derruda en tu ritual. Y así te encuentro, se venía siempre. De la clara, de la vela, de mis manos. De la clara, de mis manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!